Aquí en la selva cuidamos nuestra salud. Por eso, al salir nos colocamos bien la mascarilla tapando boca y nariz. Y cuando llegamos al mercado no debemos juntarnos para comprar. Y en el motocar solo suben dos. Eso sí, recuerda que para la fiesta tenemos que esperar. Por eso en la selva y en todo el Perú, primero mi salud. Primero mi salud. Primero mi salud. Primero mi salud. Por ti, por mí, por el Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero.